¡Vamos! ¡Que sí hayan! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sacalo! ¡Sacalo! ... ¡Llamen, inseriencia! ¡Mirá acá, dale! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Viene acá, dale! ¡Mirá acá! ¡Sacalo! ¡Sacala, pesquera! ¡Sacalo, rojo! ¡No con! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos! 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 A echar a maquillapas a de la mano. A echar a maquillapas. A echar a maquillapas. A primera vez que uno se come a echar a maquillapas. No, 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 no. No, no, nunca te la comen la toca a todos. No, 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 no. Pero su alito, su está mal. De verdad, a ti te... Ese brazo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo que hace todo el cuerpo hace. ¡Mujero! 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 ¡Mujero,へPS! Gracias. 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 ¡Viva! 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 ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ven, si nada! ¡Ven, si nada! ¡Ocho! ¡Aquí te vas atrás! ¡Rogála, comsi! ¡Rogála! ¡Sí, anda! ¡Aguí, suerte! ¡Dale, mucho! ¡Ocho! ¡Afuera! ¡Está bien! ¡Si está bien eso! ¡Ocho! ¡Es un proceso de la vida! ¡Vos seguís gordo! ¡Mirá ahí! ¡Está jugando hace falta! ¡Y encima tenés de cara que le juegue 8! ¡Son malos! ¡No tanqueados! ¡No tanqueados! ¡Y al impacto! ¡Y al impacto! ¡Fuera, pressé, press millones! ¡Tú, para ahora, nos van a ayudar! ¡Cube la puerta! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sink? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, Vámonos! Ya no se son, ya pasó una galita. Ya me hallan totales, nos complicamos el día. Ya no voy a dejar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ciego, ciego, ciego! ¡Ciego, ciego, ciego! ¡Ciego, ciego, ciego! ¡Ciego, ciego! ¡Ciego, ciego, ciego! ¡Ciego, ciego, ciego, ciego! ¡Ciego, ciego, ciego! ¡Ciego, ciego, ciego! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Huera, acercate! ¡Totón! ¡Gracias! ¡Sus! ¡Bien, chicos! ¡Sus! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos, vamos! ¡No corre! ¡No corre! ¡Aca! ¡Aca! ¡Vamos, Riff! ¡Rápido, Buena! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué no hemos pedido? ¡Salvada Ballena! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 ¡Santale adelante, Leandro! ¡Santale adelante, Vicenta, 348! ¡Bien! 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 ¡Bien minutos para que se separen las cosas grandes! ¡Bien! 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 ¡No hay menudo! ¡Eh, el loco me dio en el gobierno! ¡No me gusta la comida de los chacos! ¡No hay menudo! ¡Plillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Toñe U bearing! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguíek! ¡Seguido! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Paniche! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¡Ahhh! ¡Buen chico. ¡Voy, voy, voy! ¡Vuelan! ¡Vote, Mariano! ¡Vote! ¡Vamos, vol터�os! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lucas! 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 ¿Dónde estamos tú? ¡Lucas! ¡Vamos, Bro! ¡Vamos acá! ¡Lucas tú! ¡Sumir! ¡Sumir! ¡No me voy a electrón! ¡Vamos Jesús! ¡Vamos Martín! ¡Vamos Tertito! ¡Vamos Jesús! ¡Vamos Dios! ¡Vale! ¡Encentrado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! Andá fuera, andá fuera, andá fuera. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bling! ¡Bling! ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Volvamos, volvamos! ¡Bien, bien! ¡¿Bien, bien! ¡Ven más a la pelota! ¡Gracias! 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 ¡Delante! ¡Vale, dale! ¡Ajá! ¡Los galas! ¡Los galas! ¡Los galas! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Marilla! ¡Eso es a Marilla! ¡Sí, ya le dije que me olvide! ¡Bien, bien! ¡Nos lo vamos a decir! ¡Dale, dale, dale! ¡Lleva la cabeza! ¡Ey! ¡Dios, despierto, vamos! ¡Está completo y dame en línea! ¡En la mano, en la mano! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien, está bien en Canadá! ¡Acá! 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 ¡Emiliano, damelo a mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, men! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Lucino! ¡Vamos! Chavio, 26, Papel, Papel, y luego. ¡Arriba, arriba! ¡Anda, anda, anda! ¡Arriba, arriba! 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 Gracias. 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 ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Vamos, Octavio! ¡Vácalo, dale! ¡Vácalo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pique! ¡Vamos!